¡Suscríbete al canal! Ok, lo primero que viene es esta pelota de los Knights Esa sí, es como pachoncita Esta va a ser perfecta para mis perros Ya saben que me encanta comprarles cosas a ellos Este viene esto que es como, no sé, no sé qué tipo de juguete será Pero bueno, viene eso Viene una Chausie, vean qué bonita Trae este vestidito y trae como si fueran medias blancas Y trae estos zapatitos en, así como en color lila Esta está linda, me encantó el vestido Y viene una amiguita de ella Súper genial ¡Vean esta! Esta trae la ropita así como de... Voy a levantar la cámara un poquito porque creo que me estaban viendo nada Y yo se van enseñando Este... Sí, ella trae la ropita así como de sandía Y trae sus zapatitos Entonces está perfecto porque vienen con su ropa y sus zapatitos Vean qué bonita es esta Vienen ellas Viene esta Ay, esta le va a encantar a mis perros Es una hamburguesa ¡Está genial! This is so cute Es una hamburguesa Eso les va a fascinar a mis perros Ya lo sé Viene este que es una... Como un transportador para mascotas para Barbie Este está lindo Viene esto que es un perrito ¡Está lindo! Es como un perrito salchicha Viene una basura Y al ese sí se levanta Este está padre como para la casa de Barbie No sé de qué... Creo que es de los trashies O sea, no estoy segura Pero creo que es de los trashies Este... Que vienen siendo algo así como los shopkins Pero estos eran trashies Eran las basuritas Y bueno, pues... Pero pues está padre como para la... Para... Para la casa de Barbie Viene esto ¡Ay, ven! So cute Viene este monito Que tiene como que dos cabezas Es así y... Ah, no Pensé que esto era una cabeza Pero no ¡Es la parte de atrás! Anyhow, viene eso Viene otro más de esos Viene este Ahí vienen varios de estas cosas Ah, esos son como que los puedes armar de diferentes O sea, creo que se les quitan las piezas Porque vean Y luego ya puedes armar diferentes Vean Este ratón Eso sí, esos son como piezas para esos Ahí vean Viene otro perrito No sé de qué serán esos perritos Pero vean Vienen dos ¡Ay! Viene otro más Y otro más ¿De dónde salieron estos? ¿De qué son? Si ustedes saben Me dejan saber Pero vean Vienen todos estos Creo que estos son como para poner en las copas Este... Para que... Se la pones a la copa en la parte de abajo Bueno, al menos eso parece Se la pones a la copa en la parte de abajo Y ya con eso sabes como que Ah, esta era la mía O esta era la... ¿Sí me entiendes? O sea, como que si son tres copas iguales O cuatro copas iguales Le pones esto en la parte de abajo Y ya cuando vas y agarra la tuya Ah, la mira la negra O esa era la mía O la mira la blanca Creo que para eso son Están bien padres Y son perritos Aparte Tienen que me encantan los perros Viene esto Que no sé qué es Viene otro monito de estos Más pedacería de eso Viene esto Ah, esto está padre Son clips pero de papas Literal Papas para tener las bolsas de papas Oh, I love this Estos me encantaron Ah, miren más de estos Sí Sí, estoy casi segurísima Que para eso son Pero la verdad O sea, no quiero decir así Cien por ciento segura Porque Pero he visto De estas cosas Y son así Entonces por eso es que Creo que para eso son Esto no sé qué es Ay, vean Es la Daisy That's so cute Daisy Duck Ay, vean Qué bonita Esa está preciosa Es la hada madrina Viene esto Que no sé qué es Un pito creo Viene esto Viene este personaje De los PJ Max Viene esto Ah, sí Dice aquí Trash Trash pack So, sí Las basuritas venían en estos Ok So, sí Son parte de lo de las basuritas Vienen Más pedacería de esto De esos monitos Y vienen más Viene un vasito Como de LOL Surprise Un caballito Este está bonito Vean el caballito Viene esto Que no sé qué es Viene esto Viene este Que viene siendo Otro de los Que estaban acá Como este 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 Esto Y ya lo demás Es como pedacería También de esto So Todo eso por $3.99 No me gustaron tanto Estas cosas Pero me encantaron Los perritos Me encantaron Los clips estos Y definitivamente Las dos muñequitas Y este Este me encantó Para mis perros Les va a encantar Ya los veo Poniéndome gorro Con eso Haciendo bastante ruido Pero en esta ocasión Me encantaron Obviamente Las Chelsea Pero creo que en esta ocasión Mis favoritos Van a ser esos clips Están bien padres Y yo que Sinceramente Soy súper De esas de que me encantan Las botanas Soy súper botanera No sé si sea una palabra La palabra botanera Pero Me encantan Las papas con salsa Así que Estas están bien padres Para cuando no me las termine La bolsa Las sello con esto Me encantaron Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos